Entre la vida y la muerte se debate un joven que fue atacado a puñaladas en el cruce de las calles Pino Suárez y Lindavista, en la colonia El Mirador de Claquepaque. Según los reportes de seguridad, elementos de la Policía Municipal fueron alertados del suceso minutos antes de las 11 de la noche de este sábado. De acuerdo con las descripciones dadas por ciudadanos que llamaban al 911, en el área de los hechos se localizó a un hombre tendido sobre el asfalto con varias heridas provocadas por un objeto punzocortante. A la llegada de paramédicos y oficiales encontraron al sujeto con al menos cuatro lesiones sangrantes, entre tórax, abdomen, cuello y un brazo. Su salud fue catalogada en estado grave acrítico. Aunque los socorristas batallaron bastante para estabilizar a la víctima, lograron salvarle la vida para trasladarla de manera inmediata al cubículo de shock de la Cruz Verde Marcos Montero. De acuerdo con información proporcionada por la Comisaría Municipal, el varón salió herido de una riña que se registró en el lugar. No se proporcionaron más detalles sobre los agresores. Hasta el corte informativo de esta nota a las seis de la mañana de hoy, se sabe que el navajeado sigue recibiendo atenciones médicas en un hospital. El caso ya está en mano de policías e investigadores, quienes trabajan en la carpeta de investigación correspondiente. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.